Hola amigos, llegó una nueva manera de ver televisión y se llama Encuentro con Líderes. Lo que usted quería ver con segmento para toda la familia divertido, informativo y dinámico. Donde podremos conocer personas que se destacan en diferentes áreas, intervención de profesionales, diferentes temas de interés para nuestra comunidad. Encuentro con Líderes. Gracias.